Ayer se cumplieron diez años de no ver tu cara, de no mirar tus ojos, de no besar tus labios. Ayer fue tan grande la pena que sintió mi alma al recordar que tú fuiste mi primer amor. ¿Te acuerdas? Junto a la fuente nos encontramos, qué dulce fue aquel momento para los dos. ¿Te acuerdas cuando la noche tendió su manto? El cántico de la fuente nos arrulló. El sueño venció tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró. Abrázame por tu madre que siento frío. El resto de este romance lo sabe Dios. ¿Te acuerdas cuando la noche tendió su manto? Su manto, su manto. El cántico de la fuente nos arrulló. El sueño venció tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró. abrázame por tu madre que siento frío. El resto de este romance lo sabe Dios. Los míos. El sorteo. Se acuerdas. La thufe de una fene calor en tu cuerpo. El llivo libre.